Hola, 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 hola. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro. Yo también estoy bien. Bueno, esto que voy a decir lo digo en muchos vídeos y lo repetiré porque es posible que tú me estés viendo por primera vez. Así es que diré que cuando digo estar bien lo que quiero decir es que estás en calma, que estás en paz, que estás tranquilo. A eso me refiero, a ese estado de ser. Bien, este vídeo trata sobre el cuerpo, fundamentalmente el cuerpo físico. El ser humano es un cuerpo físico, es un cuerpo mental. Hay otros cuerpos energéticos. Ya sé que algunos de vosotros me podéis decir, bueno, no está demostrado que el ser humano tenga sus cuerpos energéticos, no los vemos, son invisibles. Bueno, pues yo comprendo que se pueda decir eso. Sin embargo, os digo otra cosa. Hay tradiciones milenarias que ya hablan del componente energético del ser humano. Y incluso hay medicinas que están basadas fundamentalmente en tratar esos componentes energéticos. ¿Por qué? Porque la enfermedad empieza ahí en lo sutil, en lo que no se ve, en lo energético. Y luego con el tiempo se puede materializar en el cuerpo físico. Y es entonces cuando yo me doy cuenta, ¿no? Porque tengo un dolor, tengo una molestia, me sale un tumor, me sale cualquier cosa ya tangible y que se ve. Y entonces se activa la voz de alarma y es cuando empiezo al médico, etc. Yo, por ejemplo, practico uno de estos sistemas de curación que son energéticos y se llama la nueva terapia. Este tipo de método energético que yo practico y aprovecho este vídeo para ofrecer esta terapia a cualquiera de vosotros que queráis probarla. Bueno, en la descripción del vídeo puedo dejar mi blog donde hablo un poco más de esta terapia e incluso añado vídeos donde podéis encontrar más información sobre ella. Bien, este vídeo es para hablar fundamentalmente del cuerpo físico, del cuerpo físico como un instrumento sagrado. El que yo diga que el cuerpo físico es un instrumento sagrado no quiere decir que no haya cosas más sagradas. Para mí, para mí, todo es sagrado, absolutamente todo. Una palabra, un gesto, hacer la comida, fregar los platos, poner la lavadora, una conversación, una reunión con amigos, un paseo, un trabajo, levantarme por la mañana, acostarme por la noche, todo absolutamente es sagrado. Voy a compartir con vosotros algo que para mí es muy profundo, algo que resonó mucho en mi interior cuando lo escuché. Es una frase que salió de los labios de una gran maestra espiritual que precisamente vive aquí en Madrid, en Madrileña. Con esto quiero decir que esta frase no viene de mí e incluso tampoco viene de ella, porque este tipo de frases vienen de otro lugar, son inspiradas y pueden servir para despertar el piloto entre las personas, para abrir un camino nuevo, para motivar a mirar en otra dirección. Una dirección que no sea tanto hacia afuera como hacia adentro. Esta frase en realidad, más bien es una pregunta. Y la pregunta es, ¿hay algo que no pueda ser Dios? Ahí la dejo, como pregunta retórica. Yo tengo mi contestación interior, y vosotros podéis contestarla interiormente también. Para mí, mi contestación interior es absolutamente compatible con decir que todo en mi vida es sagrado. Todo. También puedo decir, pues todo mi vida es sagrado porque todo habla de mí, efectivamente. Todo está hablando de mí. Todo. Cuando expreso mis opiniones, cuando miro algo y me parece de una manera, todo me está diciendo qué hay en mí, qué produzca esa palabra, o qué produzca ese parecer. Y toda esa información, si yo la miro y me doy cuenta de ella, la puedo utilizar como elemento para mi crecimiento interior, para ir en mi proceso de ascensión. Me voy poco a poco depurando, depurando. Y eso me va a ayudar a ir subiendo, 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 a estar cada vez más en contacto con el mundo trascendente, con el mundo espiritual. Con ese mundo desde donde procede mi esencia. José Vicente López Navarro es un ser humano. Y dentro de ese ser humano, habita una esencia, esa identidad de la identidad. Y esa esencia puede vivir la experiencia como ser humano, gracias al vehículo que se llama José Vicente López Navarro. Entonces depuro, 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 cada vez más el vehículo, para que me ayude cada vez más a este proceso de ascensión y de conexión con lo más elevado. Entonces, dentro de este vehículo que tiene por nombre en este mundo, José Vicente López Navarro, hay un elemento que es el cuerpo físico fundamental. Porque lo puedo convertir en una gran herramienta para hacer este trabajo interior. Entonces, para que mi cuerpo físico sea una herramienta útil y cada vez más útil, pues es importante tener en cuenta dos cosas. Una, mi mente. Que mi mente esté en silencio, en calma, que sea silenciosa, que esté cada vez más vacía. En mi mente van a surgir muchos pensamientos. Entonces, mi actitud de cara a esos pensamientos es, lo reconozco, me doy cuenta, me doy cuenta. Es una gran herramienta para mi trabajo interior, el darme cuenta. Porque si no me doy cuenta de las cosas, no le puedo poner remedio, esto es evidente. Luego, lo primero sería darme cuenta. Entonces, me doy cuenta de todo lo que circula en mi mente, de todos los pensamientos. Y como he dicho hace un momento, efectivamente, yo reconozco que los pensamientos están ahí, aunque no me gusten nada, pero lo reconozco que están ahí. ¿Qué hago a continuación? A la gran mayoría de ellos, no les doy mi atención, no les hago caso. Porque si les hago caso y les pongo mi atención en ellos, les hago el juego. La energía de mi atención los va a alimentar, los va a hacer más fuertes. Con lo cual, se van a ver más motivados a quedarse en mi mundo mental. Y a lo mejor son pensamientos que son densos, que son de baja energía, que tiran hacia abajo. Me refiero a pensamientos de comparación, me comparo mi situación con la del otro. Pensamientos tristes, pensamientos basados en el miedo, en la desconfianza. Pensamientos de carencia, no tengo, tengo poco, ojito, mucho ojo. En no expresar verbalmente estos pensamientos. Porque cuando yo expreso verbalmente un pensamiento, esto tiene mucha potencia para crear realidad en mi vida. Por lo tanto, si estos pensamientos son de baja vibración, son de carencia, son miedosos, son de preocupación, son de este tipo de cosas que, pues, si los expreso, todavía los estoy potenciando mucho más. Y al final, la realidad de mi vida son los pensamientos a los que yo les presto mi atención y a los que yo me creo. Mucho cuidado con esto. Pero bueno, no quería... Bueno, esto lo he dicho, ha salido así, está bien. Lo principal que quiero decir es que la mente debe ser lo más silenciosa posible, lo más calmada. Para que eso me ayude a que mi atención pueda llevarla más al cuerpo y sentir mi cuerpo y sentir mis sensaciones. Esto me va a facilitar este ejercicio que estoy comentando. En un siguiente vídeo os transmitiré un ejercicio muy sencillo para utilizar al cuerpo en este proceso interior de ascensión. En el que todos los seres humanos estamos involucrados, ya seamos conscientes o no, todos estamos en un proceso de crecimiento. Expresado así de otra manera, todos somos como una semilla, una semilla que cae a este mundo, a esta tierra. Y entonces empezamos a crecer y a crecer, inevitablemente, este es el camino. Y esto es lo que se produce, es un crecimiento. Un crecimiento, interesa que este crecimiento, pues, sea un crecimiento, voy a decir rápido, pero que sea un crecimiento que no se estanque, que no se frene, que no tenga obstáculos. Fundamentalmente esos frenos y esos obstáculos están en el mundo mental. Por eso hay que tener una revisión constante de mi mundo mental para ir quitándole la atención a todas esas cosas que pueden ser frenos. Y así mi crecimiento va a un buen ritmo. Y poco a poco voy subiendo, voy subiendo y cada vez estoy más en una dimensión trascendente, una dimensión natural y cada vez menos en una dimensión densa. La dimensión densa sería el mundo del ego, basado en el miedo, inseguridad, preocupación, todo eso. Y la dimensión espiritual, la dimensión trascendente, es una dimensión sutil, está basada en lo contrario, está basada en el amor, en la confianza, en la seriedad, en la ternura, en la compasión. Este tipo de cosas viven allí. Y nuestro trabajo interior, nuestro trabajo espiritual de crecimiento hacia arriba es el viaje del que habla en otro vídeo. Es el viaje desde lo denso a lo sutil. El viaje desde lo que me creo que soy a lo que soy de verdad. El viaje desde la conciencia luminosa de compartir. Perdón. El viaje de la conciencia de solo recibir y quedarme con ello a la conciencia luminosa, conciencia de compartir. Bueno, este sería el primer punto, cultivar una mente silenciosa. El segundo punto sería cuidar mi cuerpo físico. Para que mi cuerpo físico sea una gran herramienta que yo pueda utilizar para mi ascensión, lo tengo que cuidar. ¿Qué significa esto? Pues cuidar mi cuerpo físico significa atenderlo a lo que le ocurra. Si tengo alguna enfermedad o alguna cosa, pues la atiendo. Y busco los medios para poder curar mi cuerpo físico. Cuidar mi cuerpo físico también es tener conciencia y cuidado en qué alimentos ingiero. Puede haber alimentos más saludables y menos saludables. Entonces también conviene tomar conciencia de eso y procurar alimentarme con algo que sea sano. Ahora se me ocurre una cosa. Yo, vosotros también, imagino que tal vez ha vivido esa experiencia. Hace muchísimos años las personas, las familias salían a bendecir los alimentos de la mesa antes de decirlo. Esto es algo que tiene un efecto energético muy bueno. No es lo mismo comerme las cosas sin agradecer el alimento que me proporcionan que agradeciéndolo. Ahí hay una influencia que no se ve invisible. Es una influencia a nivel energético, a nivel sutil. Entonces yo os la recuerdo porque para mí es importante y yo siento la importancia de eso. El tener ese gesto de atención hacia algo que me va a proporcionar un beneficio en mi vida. Los alimentos, por ejemplo. Cada uno, para esto, esto puede sonar algo religioso, sin embargo, esto es algo que va más allá. Esto no tiene que ver en realidad con el ámbito religioso. Es decir, o sí tiene que ver también, pero que podría decirlo que es algo científico. De hecho, la física cuántica ya lo ha demostrado. Mi simple atención a un nivel muy pequeñito, al nivel energético, modifica el comportamiento de esa energía. La reconfigura. Por tanto, si yo presto mi atención a los alimentos y con una intención de agradecimiento hacia ellos porque me van a ayudar a continuar con mi vida, eso, ya demostrado por la física cuántica, va a suponer una reconfiguración de los alimentos a un nivel que no es visible, sin embargo, está ocurriendo. Bien, no quiero alargar más el vídeo. Yo creo que se ha entendido lo que acabo de decir y he dado una razón incluso científica, técnica, para hacerlo. Puede haber razones religiosas, por supuesto. Agradecimiento, pues si me acerca más a Dios, todo eso, pues sí, también. Digamos que habría argumentos, tanto religiosos como técnicos, para, por ejemplo, hacer estos gestos. Que ya os digo, que se pueden extender a, y se pueden extrapolar a todos. El agradecimiento se puede, no solamente a los alimentos, a las personas que llegan a mi vida, algunos llegan para que yo vea algo en mí, para que aprenda, o me van a ayudar. A cualquiera, a mi casa, que me, oye, me da un sitio donde vivir, tengo muchas más comodidades, fin. El agradecimiento se puede extender a todo. Absolutamente a todo. Es como decir que todo es sagrado, pues a todo. También se le puede agradecer que esté en mi vida en un momento dado. Bien, lo mismo que la comida, la bebida. Y si soy alguien que fuma, toma drogas, pues ¿qué os voy a decir? Eso no va a ayudar a tener un cuerpo lo suficientemente afinado para que sea de la máxima utilidad, en mi camino y en mi trabajo interior. Con el cuerpo es con lo que yo siento. Y puedo sentir cosas del mundo, pero puedo sentir cosas más elevadas. Puedo sentir la conexión con ese mundo espiritual, mucho trascendente en mi cuerpo, en mis células. Y eso me va a dar confianza. Y eso me va a enriquecer. Y eso me va a ayudar a estar más cerca de lo que soy. Me va a ayudar a hacer ese viaje de lo que no soy a lo que soy. Os doy una clave. Los ojos cerrados, globos oculares hacia arriba, es un gesto físico que me va a ayudar a elevar mi energía. Y al elevar mi energía me va a acercar más a esas dimensiones de alta vibración. Yo no sé si hablando así, pues ahí alguno de vosotros no me entiende muy bien. Pero espero que, además de mis palabras, haya una energía que no se puede expresar con palabras que no son palabras. Pero que os llega y os resuene interiormente. Por lo tanto, no solamente recibís esta información con la mente lineal, sino también con algo más en vosotros. Que sí va a entender fielmente, sin interpretaciones, la información que yo estoy transmitiendo en este momento. Porque si recibo la información solamente con las palabras que se dicen, entonces esta información desde el mundo mental es interpretable. Y entonces alguien que esté escuchando este vídeo se puede formar una idea que no es exactamente igual que la idea que yo transmito. Sin embargo, hay una parte de mí que sí puede recibir las cosas tal como son. Que reciben la esencia de lo que yo estoy transmitiendo. Y esa esencia es verdad. Y tal como se emite, se recibe así. Porque ya no es una reflexión a nivel mental. Es una reflexión a otra cosa. Algo en mi interior, algo más profundo. Y eso no funciona con interpretaciones. Bueno, pues ya os he comentado las dos cosas fundamentales para que mi cuerpo físico sea una gran herramienta para potenciar y ayudarme en mi trabajo interior. Bueno chicos, lo he dicho anteriormente, luego haré otro vídeo donde os compartiré un ejercicio sencillo para utilizar el cuerpo en mi trabajo anterior. Es un ejercicio muy sencillo, incluso en ese vídeo, pues tal vez o tal vez no seguro, os dirijo el ejercicio unos minutos para que os hagáis una idea de cómo va. Ya os digo, es un ejercicio muy sencillo, sin embargo es un ejercicio que puede tener muchísimo impacto. Y lo podéis notar mucho, porque os puede, os va a rescatar del pasado o del futuro y os va a traer al presente. Y vais a sentir que se reduce vuestra dispersión mental y vais a ahorrar energía porque el mundo mental disperso requiere una energía que sale de nosotros para poder mantenerlo. No es lo mismo mantener un mundo mental lleno de cosas y de pensamientos y de agitación que mantener un mundo mental silencioso. Evidentemente mantener un mundo mental silencioso requiere mucha menos energía de nuestra parte que el otro estado o mundo mental. Esto es así. Es decir, es un ejercicio sencillo donde vosotros vais a ir viendo los beneficios que os va a traer a vuestra vida. Y es un ejercicio de poco tiempo. Y además es un ejercicio que incluso lo podéis hacer dando un paseo o yendo en el metro. Es decir, se pueden utilizar muchos tiempos ahí para poder hacerlo. Con lo cual no es excusa decir no tengo tiempo. O sea, en realidad es querer. Querer y acoplarlo con alguna otra actividad. O se puede hacer como actividad independiente o se puede hacer con cualquier otra actividad. Yo puedo ir paseando y puedo ir haciendo ese ejercicio. Es un ejercicio de atención al cuerpo. Es muy sencillo. Pero prefiero hacer otro vídeo y lo cuento en unos minutillos. Este vídeo en realidad el objetivo es transmitirla y dar conciencia de la importancia que puede tener mi cuerpo físico. Evidentemente mi cuerpo físico es muy importante porque es el que me mantiene vivo. Es el que me permite estar aquí, en este mundo, viviendo esta experiencia humana. Si no lo tuviera no podría. Por lo tanto, me interesa. Me interesa cuidar al cuerpo físico. Me interesa mantenerlo. Me interesa respetarlo. Me interesa agradecerle todo el trabajo que le hace para mantenerme vivo. Vosotros no tenéis que estar pendientes de decirle al corazón que lata. No tenéis que estar pendientes de decirle a los pulmones y a todo el sistema respiratorio que respire. No tenéis que estar pendientes de decirle a cada célula que tiene que hacer este trabajo de tal manera. No, no, no. El cuerpo va solo. El cuerpo ya tiene su inteligencia interior que no hace funcionar. Y yo me desentiendo. No tengo que estar pendiente de eso. Si yo tuviera que estar pendiente de que mi corazón la tira, ya me había muerto hace muchos años. Porque en un momento dado me distraigo, me olvido de decirle al corazón que lata y en tres minutos ya estoy muerto. Entonces, todo eso, es importante ser consciente de eso y levantarme cada mañana y agradecer. Agradecer que me haya despertado un nuevo día que tengo para disfrutarlo y seguir viviendo y teniendo experiencias y disfrutando de esta encarnación, de esta experiencia de vida humana. Bueno, chicos, yo creo que no me queda nada más. Yo creo que lo fundamental lo he dicho. Espero haber sido claro y que me hayáis entendido lo que quiero transmitir. Yo creo que sí. Y lo dicho, dejaré un enlace en la descripción del vídeo con relación a una página web donde explico algo de mí y donde explico un poco cómo funciona la terapia que practico, una terapia energética. Una terapia que trabaja fundamentalmente los campos energéticos del ser humano para producir con tiempo una curación en el cuerpo físico. Vivimos en una dimensión que está de alguna manera condicionada por el espacio y por el tiempo y esto significa que una enfermedad no aparece en cero segundos. Una enfermedad con el tiempo se va generando en el plano sutil del ser humano y luego se refleja en lo físico. Y eso requiere un tiempo, poder recurrir años. Y entonces el proceso de curación también requiere un tiempo. Primero es sanar las causas que en la mayoría de los casos están en el componente sutil y energético y vibratorio del ser humano y luego dejar un tiempo para que eso produzca la curación en el cuerpo físico. A veces es cuestión de unas horas, es cuestión de unos días, semanas... En definitiva, se necesita tiempo. En esta dimensión en la que vivo necesito tiempo para que las cosas se produzcan. Si yo me quiero hacer ahora, me quiero preparar la comida, pues no la voy a hacer a tres segundos. Voy a utilizar media hora, lo que sea, pues para prepararla en esta vida. Esa, sí. Habrá otras que a lo mejor las cosas sean más instantáneas, no existen tanto el tiempo o existen tanto el tiempo de otra manera. No lo sé. Bueno, chicos, que me enrollo y esto dura mucho. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Un gran abrazo de corazón. Y ya nos vemos en el próximo vídeo, donde os cuento en poquillos minutos ese ejercicio donde uso al cuerpo como herramienta para mi evolución, para mi crecimiento, para mi trabajo interior. ¿Vale? Nos vemos. Adiós. Adiós. Amor Amor